Hoy estamos en 5 cosas sobre mí, con mi prima Ingrid y mi prima Sharon que está grabando su casita pareja, y a toda mi familia también Le voy a decir 5 cosas sobre mí, como dije al principio Pero, como yo no sé de estar y es muy temprano hoy de tarde para que estemos en el sol porque si no me va a quemar entera y no voy a poder hacer video voy a tener que grabar acá en la oscuridad y perdonen si salgo negra, es que no sé editar es que soy nueva en esto de Youtube y ya voy a ir podiendo saber Bueno, cosa número 1 No me gusta bañarme, pero cuando estoy adentro lo disfruto Cosa número 2 Me gustan los bebés, pero a mi hermana no los soporto Cosa número 3 Me gustan los animales Especialmente los perros, gatos, conejos O, eh, ¿cuál más? No sé, bueno A seguir Algo que me molesta es que se hagan las lindas Me olvidé, ese era el de cuantos Una cosa, me gustan los chocolates Especialmente los top y esas cosas Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Espero que me perdonen que no sé editar Les mando un saludo a mis amigos de la escuela Porque ya viene Navidad y ya terminamos la escuela Así que, me cago No lo puedo ver Un saludo a toda mi familia Denle like si les gustó el video Y suscríbanse a mi canal Bye, bye